MISIÓN VENADOS MISIÓN VENADOS MISIÓN VENADOS Pensamos que estábamos grabando y no estábamos grabando Llevamos como un bus ahora grabando Ahora más alto Estábamos en el bus Estábamos en el bus camino a Richmond Park Y Vivimos en Australia Car time Car time Vamos a ver si nos habéis lanzado un video o una foto Vamos para allá De camino a Richmond Park El segundo parque más grande de Londres Dos veces más grande que Central Park Así que Vamos a ver No está bien para mis pies Gordo ¿Qué se siente haber subido esa pequeña colina? Pata Siente genial de verla regresar al monte Aún no vemos ningún reno Estamos en la orilla Pero esperamos verlo Bueno Típico de nosotros Vamos a comer una papita Ya Después de haber subido Esa colina Tiene que mantener la figura By the way Estas son las mejores papitas del mundo Cuando tú lees que esta es la época perfecta Para visitar a los renos El abogado ¿Qué labogados son chiquitas? Sí, real De parada Eh aunque lo que pasa es que el chiste no se traduce otoño señores no llegó gracias por guiarnos por tan buen camino y tomate una fotita chulo mira mira ahora yo no lo he visto si chula de la foto no estamos buscando animales salvajes de nombres reno perfecto del otro día dijo que ni con el celular yo guiaba bien que tú no necesitas mira qué lindo allí que lo vamos a encontrar ahí está muerto el animal aquí tenemos la muestra de vida mierda de reno aquí está vemos que fue bajando que hizo su asunto probablemente el animal bajo fuerte camino adivinen qué pasó porque ella está haciendo ese gesto tan conocido con el pie cuéntale jennifer que acaba de pasar vídeo inglés literalmente vidrio inglés gracias y es cuantos años pero cero reno mierda uno jennifer cero vamos a seguir la cuenta mira la gente se quedó en la placa cualquier cosa pueden llamar pueden llamar directamente al scotland yard que tiene animales un muchacho o un perro por animales que tener no se ve muy bien pero están ahí esta es la cara de que acabamos de ver reno esta es la cara de que acabamos de ver pero los reno todavía están ahí un par de veces estamos peleando en estas épocas para conseguir hembras y comienzan a correr de repente uno nunca sabe lo que está pasando de repente uno lo ve a tres metros estamos sentados pila de cansado caminamos muchísimo y vamos a comer algo tenemos tenemos soft cheese obviamente pan tiger rose quenoa sándwiches sándwich y el otro sándwich también es otro sándwich ok sándwich jugo y guayaba si muy dominicano de nuestra parte no 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 corras no 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 no